Por el día de hoy vamos a hacer algo que normalmente no hacemos en este programa porque no es el perfil de este programa que si bien pues tampoco es un noticiario per se pues tiene sus características centradas en la información pero a ver, voy a lo siguiente, el fin de semana a propósito de todo esto que hemos venido analizando de los comentarios sobre la falta de equipo sobre las agresiones a los médicos, a las enfermeras sobre si hay que hacerles un memorial o hay que hacerles un reconocimiento o ponerles una estatua ahí en Palacio Nacional en fin, este sector de la población, este grupo de especialistas hoy en México hay más o menos dos mil de ellos enfermos la cifra de muertos no se ha actualizado hasta el viernes pasado nos dijeron que eran nueve muertos nueve doctores, enfermeras que han perdido la vida por la situación que enfrentan en materia de salud bueno, este fin de semana me hicieron llegar esta melodía que es Autoría y es interpretada por Teo Ari Sandoval Teo Ari Sandoval es un cantautor sinaloense que compuso esta pieza que les vamos a dejar completita se llama Ni Héroes Ni Villanos nos ha parecido particularmente algo profundamente cierto lo que expresa la canción y pues como un reconocimiento serio al ser humano a los seres humanos que se dedican a esta maravillosa y compleja profesión médica todo lo que significa atención médica para todos ellos y para todas ellas con esto nos despedimos despedimos así la transmisión en radio y en televisión nos dejo con Teo Ari Sandoval despedimos la transmisión y regresamos a redes sociales despuésito de ello hasta entonces Necesito desahogarme de algún modo porque creo voy a explotar y no es reclamo para nadie es mi manera de gritar sacar la rabia y la impotencia que yo siento cuando escucho que me dicen que no es cierto lo que pasa es un invento y nada más este tan solo es un grito desde adentro estoy seguro que no miento si les digo que es lo mismo que sienten mis compañeros esos que hombro con hombro se la rifan de acondía muchas veces careciendo con que poder ayudar hay enfermeras, hay doctores y asistentes limpieza, administrativos, camilleros, rayos X farmacia, lavandería, almacén y la cocina con más miedo que sonrisa le chingamos día a día junto con laboratorio y también trabajo social también nosotros estamos con hambre de libertad y sacudirnos para poder tener tranquilidad mental pero nos hacen dura la subida y es que como hacerle cuando al que ayudamos no se deja ayudar no somos héroes ni villanos que andamos contaminando ahora resulta que me debe dar vergüenza mi uniforme de trabajo a escondidas de la gente me debo cambiar porque si a alguien le molesta hasta me puede lastimar no lo hacemos por aplausos ni queremos compasión ocupamos empatía esa sería una solución de gran ayuda para nosotros somos más los buenos que los que hacen mal te ruego compañero por favor no te rindas que esta pesadilla ya pronto va a acabar unos gritando en las redes todo el día ser dueños de la verdad que si un complot o si una farsa no paran de comentar pero ninguno se anima a levantarse de su silla y ver que es lo que sucede adentro de un hospital prisioneros en la casa con ganas de un buen abrazo y un beso de mis retoños pa' que no me de pa' abajo pero es que hace un suicidio acercarme a los míos cuando estoy contaminado es verdad es mi trabajo pero no aguantamos más unos cuidándonos con todas las medidas que a diario nos indican alejándonos incluso de nuestra propia familia mientras que a otros les importa tan poquito el sacrificio que estamos haciendo a diario para poder ayudar no saben cuantas ganas tengo de a mi madre abrazar me parte el alma ver que a mi hermano no puede a su nieto cargar y no pretendo que me digan mártir como dije antes solo estoy tratando de mi pecho desahogar no somos seres ni villanos que andamos contaminando ahora resulta que me debe dar vergüenza mi uniforme de trabajo a escondidas de la gente me debo cambiar porque si a alguien le molesta hasta me puede lastimar no lo hacemos por aplausos ni queremos compasión ocupamos empatía esa sería una solución de gran ayuda para nosotros somos más los buenos que los que hacen mal te ruego compañero por favor no te rindas que esta pesadilla muy pronto va a acabar que esta pesadilla muy pronto va a acabar por favor no te rindas por favor no te rindas